El Alfa pide perdón a Rochi, pero el Watt no lo acepta. Bueno, comenzamos con esta, Godin. En la música urbana de aquí, pues, en la escena de la música urbana local. Y durante una entrevista realizada en su residencia de la ciudad de Miami con los chicos de Alofok Radio Show, el Alfa aprovechó para pedir disculpas a su colega Rochi RD, admitiendo que no supo valorar el éxito surgido de la canción grabada junto a él en el 2023. Sin embargo, el Watt dijo, Mira, tú me pides excusas que las amistades no se tiran por el piso. Aquí somos calle y los códigos se respetan, dice el Alfa. Perdón. El Watt, lealtad con lealtad se apaga y se apaga. Y careta con careta, la para de tu jefe. Eso fue lo que publicó el Watt a través de Instagram. Vamos a ver entonces las declaraciones del Alfa. Bueno, señores, ahí escucharon al Alfa hablar un poquito de Rochi, pidiéndole perdón sobre la tiradera, la cual el Watt al parecer no la aceptó, porque él dice que, ¿sabes de todos? Esto, esta jerga de ahora popular, o sea, lo se vio con careta. Con careta es cuando alguien te habla, pero no te lo dice desde el corazón, te lo dice como para salir del paso o por el momento. Eso se quiere decir con una gente, te dice, te pusiste la careta cuando me lo dijiste, o sea, no me lo dijiste de verdad. Entonces, ustedes saben que anteriormente hubieron varias tiraderas de parte del Alfa hacia Rochi, de Rochi para el Alfa, luego de que ellos colaboraron y grabaron, vi a Alofoca, que fue el que lo puso a colaborar. En esta ocasión, el Alfa siempre tirando la toalla, porque él siempre nunca hace nada. Él siempre está tirando toalla. No, yo le pido perdón a fulano, qué sé yo qué, y qué sé yo cuánto. Entonces, una entrevista que todavía no he visto, pero he visto varios cortes donde él habla de diferentes cosas. Pero esto del Watt, no sé qué realmente el Alfa busca con esto, porque él supuestamente está hablando de su retiro, y tú sabes cómo son los retiros en la música urbana. Ustedes saben cómo son, ¿verdad? Los retiros en la música urbana, llenos de películas, de situaciones, de vainas, para tener el público enganchado, y son retiros temporales. Pero, si el Watt no quiso aceptar las disculpas, porque hay realmente un resentimiento de su parte hacia el Alfa. Ustedes saben que eso de la música y esos tigres, que son ya ricos de la música, siempre viven con un ego de que yo soy, de que tú eres, de que si yo qué, y que yo soy número uno del país, y siempre están en esa nébula, y en esa batalla del día a día. Pero, el Alfa, que sabe cómo manejarse, yo entiendo que el Alfa es el artista que más se sabe manejar a nivel del titaje. Sí, yo entiendo que el Alfa se sabe manejar, y lo voy a presentar ahora para que usted se desahogue. Yo entiendo que el Alfa es el que más se sabe manejar en el ámbito musical. Hay algunas cositas que yo entiendo que se le salen de la mano, pero ya eso es por su personalidad, porque realmente, aunque él tenga su cuarto, y ya te ha empaneado, tiene una personalidad que es una esencia de él, ¿me entiendes? Que es el fronteo. Yo traigo, tú me entiendes, y bueno, pero él en muchos aspectos se sabe manejar. Y una vez le damos paso al compañero Ari Mendy, la antigua, que nos va a acompañar en este comentario, ¿qué es lo que? Y el programa entero. Yo feliz, líder, de estar aquí una vez más con ustedes, en este maravilloso espacio, este jueves. Señores, cuántas cosas lindas, ¿eh? Sí. Qué chulería estar aquí una vez más. Miren, este comentario, ustedes apúntenlo por ahí. El alfa no lo hizo por Rochi, Rochi no lo hizo por el alfa, lo hizo por el género, porque el género urbano en sí está apagado completamente en estos momentos. ¿Pero y que hicieron qué? Ese es este asunto de esta tiradera que han tenido. Ah, ok, ok. Lo volvieron a hacer. Ustedes le sacan al género urbano ahora mismo la canción, hay lupita, pero qué bonita, que por cierto, está muy contagiosa. ¿Quién es la canta esa? Un talomiel. Sí, muy, muy, muy bonito, muy jocoso el tema, muy contagioso. Usted saca eso y la música urbana ahora mismo no tiene nada. O sea, eso que ellos están haciendo, lo están haciendo para mantener la hegemonía del género, porque el género urbano se sustenta en eso más que en canciones. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de canciones de música urbana no perduran en el recuerdo. Son temas que duran tres o cuatro meses pegados y a los cuatro meses ni siquiera los mismos ponentes le escuchan. ¿Me doy a entender? No se vuelven clásicos y más los dominicanos, que yo lo he dicho aquí muchísimas veces, que ningún artista, o sea, muy poco artista, que ahí sí se la doy al alfa, que el alfa ha pensado en internacionalizar su carrera, pero tampoco ha hecho música para internacionalizarse. ¿Me doy a entender? El alfa cree que él va a conectar con el público de Chile diciendo a los chilenos que compró un Bugatti y que ande en un Bugatti. ¿Entiendes? Y que él tiene cuatro y que él tiene dos. Entonces, por eso es que cuando le dije que para mí el artista urbano que tiene mejor manejo de todo eso se llama Chimbala. Un tipo que ha sabido perdurar el tiempo, un tipo que sabe hacer música buena, un tipo que no anda en controversia, un tipo que no anda poniendo a los muchachitos de barrio alucinar, que yo soy rico, que yo esto, y está cómodo. Y es exitoso. Y cuidado, porque Chimbala sin hacer su bulla, si Chimbala tuviera un equipo que pensara en internacionalizarlo, que está muy bien posicionado, pero entiendo que para la calidad artística que tiene Chimbala, está internacional muy por debajo. A mí entender, estamos claros, ese pequeñito que ustedes lo ven ahí, todos los años tiene cuatro y tres canciones, éxito, duro. Pero ese pequeñito, sí, aunque abrir conciertos internacionales, va y va a los conciertos de los grandes. Cosa que es lo que yo siempre le he cuestionado a la gente, que si el alfa es tan duro, ¿dónde que el alfa hace los conciertos? No, él hace conciertos, hermano, pero él hizo una gira bien interesante. ¿Pero dónde? En Nueva York, en Oakland, hizo una, en Boston, no fue Villalona la otra vez, le abrió varios conciertos el año pasado, hizo varios conciertos. ¿Hizo uno en San Francisco? Usted no fue, el de esto estaba allá. Sí, sí. ¿Hizo aquí en San Francisco? Pero que ese fue gratis. Pero fue un concierto. No, 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 y muy bueno. Y que, por cierto, yo lo dije. ¿Usted estaba allá? Yo lo dije, estaba allá, me lo gocé y lo disfruté. Y tengo que agradecerlo públicamente, que el alfa, sin tener que agradecerle nada a este pueblo, si usted de aquí sacó su tiempo, su recurso, para poner al pueblo franco macorizano a gozar. Cosa que no hizo uno que sí se lo tiró Macorí al hombro y que cuando salió de prisión dijo que lo iba a hacer y todavía la fecha lo estamos esperando, pero bien. Sobre la compañera. Sí, bendiciones. Yo me he hablado con él de eso personalmente. Entonces, para concluir, soy de los que creo que en la música urbana, algo personal en cuanto a calidad artística se refiere, Chimbala, Bulín y Don Miguelo están a otro nivel. Es mi criterio. Como es atrejente, nadie. Ahora bien, ¿cuál es el error? Y vuelvo a repetir, que ustedes lo escuchan, una gira para los Estados Unidos, pero que no van a cantarle al público que los sajones, van a cantarle a los dominicanos que viven allá, porque no trabajan su marca líder. Entonces, cuando los artistas dominicanos, en su gran mayoría, se saquen las hojas de cacao y se pongan el chit Romeo, el chit Juan Luis Guerra, y vayan, por ejemplo, de un productor y le digan, ¿un quién? ¿Cuáles son los productores duros de Puerto Rico, de reggaetón? Productores de duros. Productores musicales. Productores musicales. Adiós, ahí está, ¿cómo que se llama? De los Lulitundiales, me fue el nombre. Bueno. Tiny, Tiny, Tiny. Donde vayan donde es Tiny, güey. Vamos a producir un disco, vengan. ¿Cuánto que usted me cobra? Tanto, tenga, vamos a producir. Quiero calidad. ¿Entienden? Cuando no hagan eso, hasta que alguien no haga eso, se van a quedar lamentablemente en el mismo círculo. ¿Y por qué de Puerto Rico? ¿Por qué no de aquí? No, porque hay una realidad. Una realidad es, usted quiere hacer salsa dura, salsa dura con Saoco, Puerto Rico. Usted quiere hacer reggaetón duro con Saoco, Puerto Rico. Usted quiere hacer bachata con un requinto bestial, República Dominicana. Usted quiere hacer merengue típico, República Dominicana. Usted quiere hacer merengue, República Dominicana. Eso es algo, una verdad que nadie la puede cambiar. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso yo digo, los urbanos tienen que ponerse Chis Romeo, Chis Prince Roy, Chis Juan Luis Guerra, y sacar de aquí, mis hijos. Porque yo no coincido la idea de que artistas de la talla, por ejemplo, de Chimbala, que ya tiene calidad y trayectoria, porque Chimbala tiene ya su par de años, es un tipo para llenar el estadio olímpico, loco. ¿Tú me entiendes? Pero quizá no le interesa. ¿Y a quién no le va a interesar? Chimbala tiene un tema internacional bien pegado, porque incluso lo pusieron en la pelea de Canelo. Canelo entró con ese tipo, o sea, con un mexicano. Viejo que Chimbala es duro, es duro el tipo, duro. Lo que pasa que no tiene, como le estábamos diciendo, no es fanfarrón como el Alfa, y yo vuelvo y lo repito, bendiciones a su carrera, nada personal, pero yo soy de los que entiendo que musicalmente el Alfa está muy por debajo de lo que les mencioné. El mismo Bullín, escúcheme bien, así como la gente lo ve en sus personajes, Bullín encaja perfecto, es un tipo que gusta y que conecta con el público. ¿Me doy a entender? Y a Bullín tú no lo ves con esa vaina. El Alfa es lo mismo, el Alfa te pega una o dos canciones y ya, y si tú lo buscas en la misma línea rítmica, no tiene colores, es tum, 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 tum. ¿O estoy equivocado? Diga usted Villalona. Ah, sin embargo, los artistas, por ejemplo, Don Miguelo, duro, Chimbala, durísimo, Bullín, duro también, pero tienen que pensar en internacionalizar su carrera. Y esta Checha Arismendi que estamos viendo de, porque según dice Angel Lizardo, pues no es sincera la disculpa que está haciendo el Alfa con Roche. El Alfa no la ve así. Es por el movimiento, no es por ello. Total, un ejemplo de Roche necesita el Alfa en el Alfa Roche. Ahora mismo. Ninguno de los dos, porque un ejemplo realmente. Para viajar Roche no necesita el Alfa, porque si hubiera viajado hace rato. Roche lo que necesita es que papá Dios ilumine a los gringos. Ahora yo le voy a decir algo, señores, miren. Porque hasta la tuqui. A Roche le han hecho todo el bullying del mundo, porque Roche no ha podido conseguir la visa americana. El día que visen a Roche y que Roche vaya a Estados Unidos, van a tener que declarar los días de fiesta ese día. Es más, dice, le va a quedar chiquito a Roche. Bueno, con ese delito que tiene Roche está feo para la foto, porque si no han podido gente, si no han podido personas bien importantes que se le han acercado a él para ese proyecto, que el otro día lo hubiera regado en un live diciendo, ya nadie me hable de visa, que ya aquí han venido 700 gente importante y con la misma película. O sea, regado a un nivel que ya... Es guay, es guay. Sí, regado. Ya, y que me vengan a mí y que de visa vaya ese día ahí con esa idea. No, él está cansado. Ya él dijo, yo se lo dejo a Dios. Me viene a viajar por México una vez. ¿Tú te imaginas? Ey, men. No le queda de otro, hermano. ¿Usted cree que Roche es de pa' eso? Y se fue a México, hace 5 o 6 conciertos y vuelve pa' atrás otra vez. Y vuelve pa' atrás. No, cada vez no, porque dime tú. La vuelta por México y la de vuelta por México. Y vuelve. Y vuelve una canta de ruta. Y vuelve de nuevo. Guapo, vamos a darle por ahí. ¿Qué cosa tú me llevas? Y si no agarra, no entregamos los dos allá, Roche. Y yo soy... Tú me dices que yo soy doble por tuyo. Cuando vayamos en México van 77 millones. Hay dos personas que tienen esas complicaciones dominicanos, porque hay más, por ejemplo, el caso de Jessica. Pero hay dos personas del movimiento urbano que tienen ese problema, que son Roche y Topo Point, que no pueden entrar a los Estados Unidos. ¿Y qué hizo el Topo? Topo Point parece que tuvo un problema antes de la fama. Según escucha los foques, dijo que se estaba casando por papeles y lo descubrieron y en una entró por Yola. No, porque entrar en Poyola eso es un... Entrar por Yola, pero lo agarran y lo deportan de una vez. Sí, pero que eso es caballazo, un perdón de un año y algo. Pero que no lo han perdonado. Eso no es delito, o sea... Bueno, los delitos de él no son graves. Pero lo que no le gusta son los delitos de... Cibernéticos, eso de... Exacto, delitos de cosas de droga y cosas así. Esos delitos son picantes, así, ¿no? Cibernéticos, así, ¿no?